Hallar la hipotenusa A de un triángulo rectángulo cuyos, bueno, siendo sus catetos 4 metros y 3 metros. ¿Cómo es un triángulo rectángulo? Es así. ¿Por qué se llama rectángulo también? Porque uno de sus ángulos es 90 grados acá. Si es que fuese así, por ejemplo, no sería triángulo rectángulo. Ahora, hallar la hipotenusa A, o sea, le han puesto de nombre A. La hipotenusa es este lado más grande, cuyos catetos. Catetos son los demás, 4 y 3. Por ejemplo, acá que sea 4, o acá 3. Cualquiera. Acá también podría estar el 3 y acá el 4. Hallar la hipotenusa. En los triángulos rectángulos se puede aplicar el teorema de Pitágoras, que es así. Primero la hipotenusa con exponente 2 es igual a exponente 2 de los otros dos, pero con suma. Acá del 4, ahora del 3. Siempre consuma acá, siempre que la hipotenusa esté por acá. Así, todos con exponente 2 y acá con suma. ¿Cuánto resulta? 4 al cuadrado se lee. Esto es como 4 multiplicado por sí mismo dos veces, porque el exponente te dice cuántas veces. 4 por 4, 16, más acá 3 por 3, 9. Sumamos 16 más 9, sería 25. Luego, el exponente 2 pasa para el otro lado como raíz cuadrada, justo así. Usualmente, en estas operaciones acá se coloca más menos, pero como A es una distancia, no puede ser negativo. Y, ¿cuánto sería entonces A? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? A ver, dos números iguales que multiplicados te de 25. Es 6 por 6, 36. No, ¿verdad? Entonces, 5 por 5, 25. ¿Verdad? Entonces salió con 5. Su raíz cuadrada es 5. Porque 5 multiplicado por sí mismo dos veces da 25. Así que, esta es la respuesta, pero como estaban en metros, acá también ponemos en metros. Listo. La pregunta era ya la hipotenusa A, que la hipotenusa es 5 metros y esta sería entonces la respuesta final.